Un momento bro ¿Vivo? ¿Estás bien? ¿Un vivo? Ok Go to track, go to track, go to track, go to track Espérate, espérate Mira, ¿qué hago más tú vas a salir? ¿Con las webs? ¿Con las webs? Ok, no I guess what's it is Is it gonna be... Se va a estar very wet Ay, Dios mío Ya lo que me vale es con el vacaciones y volver a trabajar, la verdad Jeje Si te doy la marchi Después de la Siberia te volvíme y perdí la tarja de balenza Este en elوعí va en falsedad Estén más en la filmmaker Precaisos de gestión Gracias por ver el video. 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 Gracias. No veo bien, creo que escribió otra mensaje. Gracias por ver el video. Ahora checa lo que dijo. ¿Cómo se están poniendo mejor ya? Gracias. 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 Estamos ready. Cabrón. ¿Por qué Willence está después de Haas? Lo cambiaron. Jajaja. Qué cool. Qué cool. Cáese la boca. Chequé el micrófono. Tu no lo tienes en la nariz, ¿verdad? Por lo menos. ¿Se escuchamos el micrófono ahí? Sí, loco. Ve a mi stream para que escuche lo que no te ha escuchado. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, porque este es el micrófono viejo, ¿verdad? Sí. Sí. Estaba ahí, cristal, cabrón. Sí. Hola, probando. Suave, escuche, choco. No se ha hecho por ahora. J.J. Culo, 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 culo. Y ahí volvieron a... Papi, me chababa, me estoy poniendo un problema y me invitan... Julio, me estoy molestando... Y ahí está la parte del villano de ti, ¿no? Sí, la que hace... Julio, me estoy molestando... Nesty, me estoy, me estoy, me estoy poniendo bellaco... Julio, me estoy, me estoy... ...me estoy sacando a cabar... ...la Nesty... Ya lo Julio, en verdad estoy sacando a cabar... Jajaja ...cuando salga... ¿Cuándo salió? Con estas condiciones, lo mejor es que montes los climáticos de lluvia ¿Sabes qué? Voy a salir con la Inter esta vez Yo salte con este, cabrón Yo, yo La lluvia se está calmando, pero la pista seguirá mojada durante un rato Siete, deciocho laps, voy a poner 18 laps, voy a poner el fuel La lluvia se va a tener una buena idea de ver cuando se mudaron, vaya Sí, a mí sí, a su macho, a su li bien clave Te escucho bien bajito, no sé si es el motor, cabrón. Este tipo, cabrón. Ahora te escuchan mejor, te pegaste. Que Azuli bien cabrón, bien cabrón. A mí, a mí, en verdad a mí no, cabrón. A mí es el nene, cabrón, este Lucas. Teniendo en cuenta las condiciones de la pista, te conviene montar las gomas de lluvia. Pero normal, cabrón, ¿por qué tú le dices por Sara? Está depresiva. No, Sara está bien la condenada, yo pensé que va a ser el peor. Y... porque tú preguntas por ti. Una semana fuera de Puerto Rico y ya. No sé, no sé, no era que estaba en depres, pero como que no sé. No te sientes alocado. La pista está mala. Es que no es lo mismo. No tiene nada que hacer tampoco. Acuérdate que Neste es una criatura bien social. Lo que pasa es que no te llevas el PlayStation, cabrón. Sí, por favor. Lo que tú haces en Puerto Rico, lo haces allá en donde sea, cabrón. Que es el PlayStation y si yo lo vuelvo el 1B a cada dos semanas. Ya lo cabrón, estoy jugando con automáticos y es bien fácil que ahora. No. No. No, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Siento que ya se han volvido el guía del standstill. Todavía? Pide un safety car Sí, bueno, me da un safety car, por favor No, estamos en práctica Tiene que esperar hasta las 11.30 Eh, pequeño No, 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 we're going to take it Ah, oof, oof Ah, I was going to say that I'm a pro So, intermediates are a no-go for now Well, that's my first lap, let's see Papi, that, what is it? Turn... I don't know What is it? What uphill left? It's a turn four I love the situation I swear to me, I swear to me I don't know what is with the turn fours in all the maps Ya, I don't know Like, it's your try Apocalipsis Let's go I'm sorry Ah Wait, hi Que se te hace más fácil, ¿qué? Salvar el carro Si, la cosa también es, no tienes tanto grip en la goma So, el carro tendrá que slide O como que hace O sea, si tú haces una micro corrección El carro no se va a ir de momento para la derecha Resistencia automática, se llama eso Los coches con gomas de lluvia están empezando a marcar buenos registros Parece que se adaptan mejor a las condiciones de la pista No lo sé, no lo sé coge muchísimo... Tampoco el número 25 No lo sé Tampoco por... Diez minutos más de esta lluvia y luego creemos que viene tiempo seco. Diez minutos. . 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 Deberíamos cerrar Pero como va a salir el safety car si nadie va a coger damage Y para que me dices que sí, cabrón Porque hay un sering El safety car sering y el damage son dos sering aparte Por ejemplo, si uno Alguien tiene como un mechanical failure Si, porque hay bots que tienen mechanical failure Cada rato Pero Yes, I would agree que es como que casi imposible que salga el safety car con esos settings Ahorita salió y yo lo único que cogí de damage fue Estabas quieto ahora Oh, por eso fue Ups Yo creí que fue por el front way No, no, no Trensa la boca Vehicle commission ¡Gracias! Este... A lot of it is in the downshift Maintaining the lower gear Y like I don't know, I don't use a lot of brake Just the downshift Combined with like 5-10% of braking But this is in the wet This is because in the dry They are almost flat There is a lot of gear Preparense que ha llegado el crossover Oh no ¿Vieron el quali hoy? Yo ¿Tú lo viste joder? ¿Tú escuchas a Julio? Es muy lejos El violeta Ay... Es mucho lejos Que vi desde la mitad del Q1 Ya había empezado el Q1 Y de ahí para adelante Si pasó algo para... No se Ni me importa Ah ok, por eso preguntar Estuvo todo bueno Eso de Georgie Estoy... Sorprendido ¿Qué tira Baron? ¿Está hablando el D**o? ¿Yói hacer? ¿Qué? ¿Viene el Lando? Lando Carrician En este... En... Che, no se como explicártela No se como explicártela No se como explicártela Y ya está. 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 Pero no tenemos. y ya está. y ya está. Y ya está. i canto sentad ah i had luck to dali yahoo let's go hay vara la que todo ni es fxico aitta la choc contento hayas o monito ¡Cabron, ahí! ¡Dialo cabron! ¡Vete pal carajo, mano! ¡En serio! ¡Vete pal carajo, cabron! ¡It's invalidated! ¡Vete pal carajo, cabron! ¡En verdad! ¿Donde? 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 ¡Chicaine! ¡Vete pal carajo, cabron! ¡Vete pal carajo, cabrón! ¡Vete pal carajo, cabrón! ¡En el exit, creo que también! ¡Qué cojones, hermano! ¡De verdad! ¡Wow! ¡Ve como décimo! ¡Empecé como diez, once! ¡Oh, P-12! ¡Vete pal carajo, cabrón! ¡No, pues vamos a ver todo eso! ¡No me acostumbré! ¡No me acostumbré! ¡Yé! ¡No importarme el precio de lo que compré! ¡Mira que un booster es julio! ¡No cruzaron nada en el balero! ¡No me acostumbré! ¡No me acostumbré! ¡Hacen un booster cuando lo pasen! ¡Yé! ¡Mira este dónde está! ¡Ay, Dios mío, cabrón! ¡En 14! ¡Papi, yo voy a hacer una mega estrategia! ¡Yo voy a empezar con la blanca! ¡Yo voy a empezar con la blanca! ¡Yo voy a empezar con la blanca! ¡Va a empezar en aro! ¡En aro, cabrón! ¡En aro, cabrón! ¿Qué tú dijiste? ¡En aro, cabrón! ¡No sé cómo se me va a dar tanta gracia! ¡En verdad que sí! ¡Yo no entiendo por qué Julio se la ríe! ¡Y me dice que charro! ¡Qué bien, mierda, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, uno puede mover la cara en el...! ¡No way! Con los pedales ¡No! ¿Cómo voy con los pedales? ¡Ah, qué estúpido! ¡Cogiste! Ya me tratamos mal No te tratamos mal, en verdad, loco ¡No, no, 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 no! ¿Con qué goma me pusieron? ¡No! Ya aro, formation, laf, cabrón ¡Mire los otros! ¡Mire a ver a las que se! ¡Mente, mamabicho! ¡Mente, mamabicho! ¡Mente, pero, ya! ¡Acuadrealo! ¡Ale, dale, dale! ¡Estamos comprobando las marchas! ¡Así que pasa por todas, si puedes! ¡¿Tú qué eres?! ¡Ahí me llegó Botas! ¡Dios mío! Mira, mira aquel ¡Pero porque a mí me descualificaron! ¡Fue Ricardo el que me chocó a mí! ¡Qué embuste! Yo estoy cogiendo la columna de lo más tranquilo que me chocó ¡Mira! ¡Loco, no me dejas! ¡Ay, mira, cambié la cámara! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¿Puedo ir al baño, loco, en verdad? ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero que te está meditado a cuantas no le he dado! ¡Y las que yo mismo me tengo a menos, chau! Julián, el control mueve el... ...el analogue stick, el derecho ¿Puedes contestarle a... ...a Race Engineer? ¡Hacho, me tirmeé a ambos! ¡Ya yo meé! ¡Ja, ja, ja! Déjame darle pausa, si como quieras start... ¡Avanza, corre, corre! ¡Loco, a ellos todavía les faltan como 40 segundos en llegar! ... Diabodo mingo, más tiene que tener aquí Fire All-res.. ... prójalo y saliéndole icicles... Ya me puse a hacer el donut, cabrón Minus 200 degrees Eh, llegué a tiempo Dale, donde vamos a comer, boys ¿Qué? Entendamos a caer Turn 4 Es lo que mierda está, cabrón A ver si lo ponen automático A ver Yo me voy a criticar Empieza primero en el colegio Yo dije que este mundo pasara por ahí para abajo Me iba a criticar en el Pero soy último en cara de payaso No, no lo haga Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Se ha hecho cabrón Me cago el tipo Jajaja Yo prendí la... Cállate la boca ¿Qué te hizo el alpin? Jajalo Que piquete la chamaquita Mira, mira, mira Y liga el overtrick, cabrón Yo no he hecho ningún illegal overtrick Jajajaja Dale, diámalo No, cabrón, esto me encabrona Dale, acabe y pásame, mamabricho Mira para allá Mira para allá que estupidez, cabrón Ve este gap que se crea por esta estupidez, cabrón Eso, eso es... Mira, míralo, míralo, cabrón ¿Qué es esto? ¡Míralo! Cabrón, yo voy a darle a share Le voy a dar a videoclip Baja la velocidad Muestra del test Le voy a darle otra vez Reduce el ritmo inmediato Tienen que ver esa pendeja Dale, dale, sácalo, rápido, rápido, rápido Dale, que te voy a trabajar ahorita ¿Está trabajando que...? ¡Aaah! Sácalo todo uno este ¡Ay! ¡Ay! Ponte... 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 Ponte sin práctica así un buen chudillo Dale, dale Toma, ponlo seco Dale ¡Ay, cabrón, qué gracioso! La cosa es que yo le estoy pasando a Julio en turn 3 Y yo prendo la batería Para estar clear de él Porque sé lo que va a pasar Y yo creo que él hizo exactamente lo mismo que yo hice Yo prendí la batería también ¿Viste, cabrón? O sea, yo te pasé y yo prendo la batería para estar clear ¡No, no, no! ¡Los dos vamos a ir aquí! Ay, ay, ay Es terrorista, güey Tú sabes que el curb En el outside, en ese... Corner Si tú te trepas a él En él, el carro como que se queda montado Como si fuera un riel ¿En dónde fue eso? ¿Dónde es eso? En el outside de turn 4 Que el curb de la derecha Cuando tú estás como que andas tan pronto a la izquierda Tú, tú coges ese, ese curb Y es literalmente como montarte en un riel Yo iba a pasar contigo ahí side by side Pero toqué ese curb un poquito Y literalmente, launches you para el outside No puedes hacer nada 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 ¿En qué parte de ustedes están? Página 4 Eh, yo te tengo que invitar, acuérdate tu como le distes a... el whatever, chao, chao Ah, pues yo tu le doy... Ah, ahí está saliendo, vamos a ver Yo no sé, pero yo tu le diste a instalar algo bien, si no, no echaba a nosotras Los bugsitos estos, hasta el video Yo tengo que re ver, gracias Loco, el sign de 100 metros fue el que te llevo el front wing Si, espera, fue el sign No, espérate, no fue el sign nada, loco Ah, fue tan pronto, tu goma tocó el... Yeah, you bottomed out, y eso te fue el front wing, man Vamo, vamo Que loco Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Muchazo, chao ¿Dónde estaba, ojo? El de coja de squash Se va a mandar la pichina Si, si, bolue, él estaba ahí todo el tiempo, fué ¿Por qué no necesito GPS? Pa' llegarle a donde vamos a meter Un momento se me ha parecido a Austria, esto Chueve, ¿no? Si, bolue una pregunta, cabrón Una ¿Yo te gusto? ¿Qué es eso? Se fue el que es eso más pato que he escuchado, cabrón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si tú tienes problemas con mi luz de colores, ¿qué hacemos? Ah, esa luz era tuya, loco ¿Cuál es el problema de ella? Con razón, esta es más rápido 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 Hungry, hungry, hungry Wow, so hungry Diablo, ¿quién le dio, mano? Tacho Qué cabrón Diablo ¿Qué pique este la chamaquita? Que pique este la chamaquita? ¿Qué te cueste un pío? Diablo Que pique este la chamaquita En el corazón ¿Qué pique este la chamaquita? ¿Qué pique este la chamaquita? Papi, ¿cómo se siente llegar octavo gear en el Main Straight? Se me olvidó que ese gear existía Y poder dar la curva bien Ah no, eso es otra cosa, joder, eso sí o no Turn 4 a que el cuello se te estrella ahí Ay dios mío, cabrón, yo me barrí y... Ay dios mío, cabrón Papi, hecha como quita de corrección en los turns Ay, si, si, si... Ay, si, si, si... Ay, ay deos mío, si... Ay, ay, ay... Ay, ay, ay Ay, ay... Ay, 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 ay... Ay ay... Ay, ay, ay! O Alonso, o Zunoda, o Gasly Cualquiera menos 3 Pérez y Verstappen ¿Qué pasó mi amor? Venga, 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 siéntate aquí Ey, me llaco Estás desquieto, me vestí, eso no fue lo que quiso decir Zuli se encojona porque no miro para el lado y en puñetas estoy corriendo A 200 millas por hora, cabrón Ella se molesta si te está hablando cuando guías y no la mira Le voy a hacer eso cuando estemos en la guagua Ella se molesta cuando guía y no la mira O sea, es embustero, tú no la vas a guiar cuando está contigo No, no, yo la voy a mirar, obviamente yo no la dejo guiarle Buuui, fono Que película es esa este, Fast and Furious De qué? Ah, sí, sí, sí Se queda mirando a la tipa ahí Uy, el carro de alfa está hablando de humo Fuera que se va a dañar Tiene que ser Alonso o otro de los carros estos de... William William o el alfa El alfa El alfa El alfa, el jefe El alfa, el jefe, la costa Ya tú, chape Ya tú, chape Formation lab Acuérdate, no hay gente por ahí en mandao ¿Qué por qué? ¡Jajaja! No provemos ningún problema técnico al comienzo Fíjelo, fíjelo, fíjelo Ya voy, fíjelo fíjelo Cuando arranques, no queremos que nada se despegue Neste, ¿en qué posición te empiezas? Quédate Quédate la chamaquita Quédate para entrar Medium strat también Mira, descualificaron a Hamilton ¿Qué pasó? Ah, fuiste tú, ¿verdad? Hoy no hay que preocuparse por el tiempo No hay lluvias previstas para la sesión ¿Qué pasó ahí? Diablo, que piqueta, que chamaquita Amén. No pierdas de vista el semáforo. La secuencia de agua... ¡Dialo! ¡No! Nunca se, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo que vamos a hacer yo este tipo? ¡Ay cabrón! ¿Qué pasó? ¡Dime! Tú le hiciste matar a tu coLS del Outside se... Que tal si lo tiramos otra vez y ponemos las posiciones en las que empezamos Dale, vamos a hacerlo así, pero esta es la última Dios Blue, mira que es loco No, en verdad yo creo que me tengo que ir, mano Te tienes que ir, en verdad, cabrón Este, voy a conocer el y quería compartir con el viejo, que está tirado ¿Tú no has hecho eso todavía en Twitter? Él no es un gato Señala, guían, señala, guían Tú no has visto el perro de Hamilton ¡Good boy! ¡Good boy! ¡Nomelo! ¡Nomelo! ¡Good boy! Está emocionado el tendero ¿Se le sale el Pepe? Este, dejamos a Victoria a ver A ver, la sola se que me...